¿Tú crees en la magia? Desde luego que sí. La magia de poder viajar al futuro y al pasado. Yo volveré. La magia de ser un héroe de acción. Sí. Culpa mía. La magia de vivir romances inolvidables. Me amo demasiado. O la magia de ser quien quiera ser. Suena que será divertido. Esa es la magia del cine. Solo diré que fue increíble. Y esa magia está en este increíble. Para My Network. Avancen. Hay que subir rápido. No vas a rescatar a nadie si no respiras, Rodríguez. No va a ser nada fácil entrar en este lugar. No, creo que es infiltrarnos. Voy a matar a Ludmilla y Anton. ¿Y fue mi culpa? No. Estoy seguro de que no. Oigan. Aleja las manos del volante. Steve. Estudio Paramount Martes. Por Paramount Network. Este especial no es lo suficientemente grande para los cuatro. Es lo justo. Él ya estaba muerto. Mentira. Es peor de lo que crees. Especial duelo de galanes. Miércoles 8pm México, 9pm Colombia y jueves 8pm Argentina Chile. Es inteligente. Qué dulce eres. ¿Qué más le han dicho? Experto en armas. Cuando me mueva, jala el gatillo. Y nadie lo vence en combate. ¿Quieres intentar? Tom Cruise. Exacto. Sí. Tú Tom. Qué tiempo de respuesta tan impresionante, amigos. Es Jack Richard. Bien. Ya sabemos quién es quién. Especial Jack Richard. Hoy por Paramount Network. En los 80, los héroes de acción eran ellos. Perro. Ahora es el turno de ellas. ¿No te dije que era tu día de suerte? Dios, esto es para volverse loco. ¿A muchos les gustan las mujeres peligrosas? Muchos son tontos. Especial Mujeres en Acción. Hoy, 6pm México, 7pm Colombia, 9pm Argentina Chile. Este mes, mantén los ojos bien abiertos para ella. ¿Saben que llegaste? Sí. Adelante. Vamos, vamos, vamos. Me siento genial. Lista para seguir. Cada una, cada dos. No quisiera dejarlos ir. Y no, no es necesaria una contraseña. Así que trátenme de divertirse. Especial Mujeres en Acción. 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 Mujeres en Acción. No te vuelvas, hijo de perra. Ídolo. Rey. Dijiste que no tenían armas. Deben haber cambiado su razón social. Genio. Maestro. ¿Puedo confiar en ti? Sí. ¿Eres mi amigo? Sí. ¿Estamos encubiertos? Sí. ¿Comprendiste? No. Perfecto. Ídolo. Yo soy su admirador. Y ahora también, cumpleañero. ¿De qué te ríes, Eddie? Me estoy divirtiendo mucho. Quiero un whisky con soda. Cumpleaños, Eddie Murphy. Miércoles 3 de abril por Paramount Network. Te mostraré algo. Siento una conexión con esto. Jamás lo había tenido más claro. Si hacemos esto, lo hacemos como una misión. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Quieres ser parte de la historia, no? ¿Qué demonios esperas de tus historias? Quiero que den miedo. ¿Les cuento una historia de horror? Él aparece en el reflejo y te asesina. Esperemos que sus sueños sean dulces. Vamos a hacer ruido. Vine aquí por un significado. Intento. Quiero que le dé significado al mundo para mí. ¿Qué piensas? Aperigüémoslo. Ganar aquí es la clave para ganar allá afuera. Uno nace con un don especial. Y en lo que eres bueno, no lo das por hecho. Esto es increíble, ¿eh? No será fácil. Será un camino largo. Somos un equipo, ¿no? Necesito que te sientas ahora y escuches con atención. ¿En qué estoy involucrado? Una misión difícil. Por eso se la dieron. Creo que yo te puedo ayudar. Bien, tienen explosivos, ¿no? TNT u otro explosivo. Pum, hasta el cielo. No tengo límites. Es hora. Llegas justo a tiempo. ¿Cuál es la gran sorpresa? Yo creo que esto le interesará mucho más. Parece una aventura. ¿Su personaje será el héroe o el villano? Buena pregunta. Así es que se hace, amigos. Esto ya se acabó. Esto no se acaba hasta que se acabe. Bienvenido a mi mundo. Estamos a punto de empezar. ¿Estás listo? Confía en mí. Llevémoslo al siguiente nivel. Acción. Revisaré esto contigo, pero yo dirijo esta operación hasta el más mínimo detalle. ¿Hay algún problema con eso? ¡Corte! ¡Estuvo perfecto! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Música! Tengo un regalo para ustedes. Pero como bien sabemos, cuanto mayor es la ganancia, mayor el riesgo. ¿Están listos para eso? Qué simple. ¿No es más emocionante cuando no tienes permiso? Tú solo preocúpate de mantener tu estúpido trasero en su lugar. Y déjame esto a mí. Mantente enfocado. No voy a mentir, puedes ser peligroso. No está mal estar de regreso. Tiempo va a ser emocionante. ¿Ya estás en este equipo? Sabes que no puedo resistir la diversión. ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¿Qué? No lo olvides. Tú lo quisiste. ¿Qué estás esperando? ¡Fabuloso! Creo que estuvo muy bien. ¡Gracias! Gracias.